¡Está Pupi, Zanetti, Javir Adelmar! ¡Bienvenido! ¡Javi! ¿Javir Adelmar? ¿Te dice Javi? Pocos. Nadie te dice, ni Paula te dice. No, no, pocos. No, para nada. Bueno, estábamos en medio, bienvenido por empezar, un placer tenerte acá. Muchas gracias. ¿Te viniste cuándo? ¿Te quedás un poquito? Me vine el 20, así que me quedo hasta el 5, que ya después vuelvo para Italia. Bastante te quedaste disfrutando. ¿Fuimos a ver a Ciro? Sí, fuimos a ver... ¿Qué otros shows metieron? No, por ahora Ciro, pero siempre... ¿Te hicieron subir al escenario? Eh, no, pero me saludaron. En Italia, en Italia me hicieron subir al escenario. Y de visitante entra siempre. Entro siempre. A tocar la... Ayer tuvimos la fiesta de la fundación, así que... ¿Dónde fue? Ahí en la fundación nuestra. Bien. En un centro deportivo que hemos organizado, que hemos hecho de a poco y la verdad que fue muy lindo. Y acá estamos apasionadamente debatiendo el tema de las sociedades anónimas deportivas porque el Inter fue comprado por capitales chinos y vos sos el vicepresidente del club. ¿Y el presidente quién es? Es un chino, Steven Zhang, que... Porque antes tenías un italiano en Rigo, ¿eh? Sí, sí. Era Moratti. Moratti. No, pasamos de Moratti. Vos quedás en el lugar y te pones un chino en Rigo. Y ahora Steven Zhang. ¿Tiene traductor o aprendiste a hablar chino? No, 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 hablamos inglés, pero yo creo que muy contento por el trabajo que estamos haciendo. Es un país distinto, un caso distinto, una economía distinta, una cultura distinta, pero sirve por ahí para entender. Te hicimos tres millones de preguntas recién. A mí me intriga mucho saber el chino este, el presidente, ¿no? Steven Zhang. ¿Cómo se llama? Steven Zhang. Si es una persona vinculada al fútbol, si viene de un palo más técnico, porque quizás para él vos sos el vicepresidente y nada más, y no sabe que hay chabones que tienen un número cuatro tatuado en la espalda. Digo, quizás no tiene esa idea. No, pero él creo que se fue interiorizando y hoy lo siente mucho al Inter, porque él lo vive con nosotros, todo lo que significa llevar adelante. ¿Pero vio el Mundial 98? Llevar adelante. No, no, no. El 98 estaba en Disney. ¿Te vio Banfield-Bosca en el 94? No, no, no. Creo que no llegó porque es mucho más joven, así que no llegó. Pero creo que, lo que te decía antes, el trabajo que se viene haciendo desde que ellos llegaron es muy positivo, muy bueno, y también con un sentido de pertenencia, porque también pasa por ahí. Ellos entendieron la historia, la identidad del club, y a raíz de ahí empezaron a armar un equipo que sea competitivo y que los valores no se pierdan nunca. ¿Y el Milan de quién es? El Milan de... Era de Berlusconi, pero yo ya que sé ahora. Ahora es de los americanos. Es estadounidense y el Inter es chino. Sí. ¿Lo ves aplicable a la Argentina o, digo, de qué depende? ¿De la necesidad económica, de la gestión, del grupo que entra? El Chelsea ya dijo, me interesa un equipo argentino, ponele. Yo creo que pasa todo en la gestión. La gestión es clave. Porque creo que con una buena gestión funciona un club como Sociedad Anónima y funciona un club con los socios. Pero donde estás vos, ponele, ¿podrías decirle a Steven San? Sí. Che, ¿por qué no compramos la gestión de Justicia, Almagro, Huracán, Independiente? ¿Le podrías proponer? Mirá, pasa mucho también por el presente de nuestro país, por cómo se está viviendo acá y por qué creo que en el fútbol argentino. No sé si hoy por hoy estamos preparados. Falta, falta caminar mucho. No, pero como te decía antes, es importante tener una gestión buena, un grupo de laburo bueno, que eso seguramente te va a permitir por ahí el día de mañana hacer ese paso. Igual los socios votan en el estatuto. O sea, si todos los socios deciden que sí, irán. Y, espera, despersonaliza un poco el vínculo con el futbolista, me imagino, ponele, ¿no? Tenés un futbolista que no está rindiendo o en el vestuario no funciona del todo y hay que juntarse con el chabón. Yo me imagino, si vos hablás con ese pibe, digo, más allá del técnico y demás, se lo vas a decir de una manera muy humana. Si viene gente que viene de afuera con otros capitales y demás, ¿se convierte más en una cosa de como te mandamos el telegrama y te vas? No, porque antes de llegar a eso hay un grupo de trabajo que se ocupa directamente de esa cuestión, así que no llegaría. Después si pasa una cosa mucho más grande, por ahí sí viene involucrado, pero hay un grupo de personas que trabaja con el equipo que está detrás de todas esas exigencias. Tengo una pregunta que quizás es medio boluda, vos me lo podés decir tranquilamente. Cuando un deportista pasa, vos pasas de estar entrenando todos los días y demás a otra cosa, y hoy ya van muchos años que sos dirigente. ¿Tenés una oficina, un escritorio, una compu ahí? ¿Quién tenés al lado? Tengo mi oficina en la sede del Inter, que es en el centro de Milán. La verdad que el rol mío abarca muchas áreas, porque yo también cuando me preparé, que yo estoy estudiando en la universidad, porque me preparé para esta gran responsabilidad que es ser vicepresidente de un club como el Inter, no quería estar ligado solo a la parte deportiva, de la cual yo venía, conocía, si bien no es lo mismo de la parte dirigencial, pero quería tener una visión completamente mucho más amplia, que abarque distintas áreas que el club tiene, en la cual yo también puedo participar y puedo contribuir al bienestar de la institución. Y me encuentro en una etapa de mi vida recorriendo propio este camino, donde me doy cuenta que el club en los últimos años ha crecido muchísimo, y formar parte también del equipo de trabajo que está afuera es muy, pero muy importante para mí. O sea, Pupi Zanetti tiene días de oficina. Tengo días de oficina. ¿Horario de entrada? Sí, no, no, tengo días de oficina, uno se va organizando, tengo reuniones con otros pares, digamos, todo en función del crecimiento del club. Pero me imagino que también, a ver, corregime, pero sos como un embajador también, digo, no solamente para afuera, sino internamente. No retiran todas las camisetas, el fútbol es menos común. Me imagino que llega un pibe nuevo, el equipo, me imagino, te imagino... A veces te conocen menos los más jóvenes. Así como lo hacía... No, pero por el jueguito de la FIFA, viste que te dicen, compré la leyenda y bueno, zafo por ese lado. Pero es una de las partes que también más me gusta, porque, por ejemplo, si yo tengo una reunión con el grupo de marketing, donde somos cuatro o cinco personas, que cada uno hacemos una estrategia, tenemos que ir a hablar para conseguir un sponsor, y cada uno ya se arma esa función, vos haces esto, vos haces eso. Y es la parte que también a mí me gusta, porque yo he acostumbrado a ser jugador de fútbol y a formar parte de un grupo, eso lo paso ahora a la parte dirigencial, porque en definitiva sigue siendo un equipo. Y para que funcione el equipo que todos los domingos entra al campo de juego, afuera también tenés que tener un equipo que funcione de la misma manera o aún más. Así que es una parte linda que uno recorre. Viniste acá el año pasado, con Paula también, antes de la Copa, ¿no? Antes del Mundial, antes del Mundial. Antes del Mundial. Total, nos encontramos, estábamos ahí sentaditos cerca en el Vinaligo, en Argentina-Australia. Contame cómo lo viviste, porque es raro para el que pasó por la selección, yo creo que todos desean el éxito de Argentina, pero cada uno lo vive a su manera. No, yo lo viví, vos mirá. De hecho había una foto en un palco, no sé si estaban con Sorín, no sé. Con el Cucho, Sorín, Bati. No, la verdad que personalmente lo viví muy intensamente, con mucha emoción. Me tocó llegar dos días antes de la inauguración y tuve todo el mes ahí, la verdad que fue increíble. ¿Lo disfrutaste? Lo disfruté mucho, lo disfruté, lo sufrí. El hecho de estar con Pau, con los chicos, mi hija que estaba estudiando en Estados Unidos, que vino para la final. Pero fue, la verdad, fue muy emocionante todo lo que... Y todas las etapas que fuimos pasando, a partir del primer partido que perdimos, que parecía... México, un sufrimiento. No, en México, yo justo en México estaba haciendo el partido para una televisión mexicana, imagínate. No me digas. Sí. Y yo veía, viste, que el partido estaba complicado, complicado, viste. Y yo trataba de dibujarla, ¿no? Y yo por dentro, hasta cuando hizo el gol Messi... Yo creo que ahí empezó el verdadero Mundial nuestro. Sí, claro. Porque no teníamos margen de error. Polonia fue un partido más relajado, pero después Australia sufrimos también. Sí, sí. Si bien Messi la rompió y fuimos ganando todo el partido... Que el Dibu hace esa tapada... Sí, gran call. Viste, yo creo que en todos los partidos hubo momentos... Yo creo, lo que rescato esta selección, que se recuperó de todos los momentos difíciles durante el partido. Porque en Holanda, empatan 2 a 2 en el último minuto. ¿Cómo ha sido? Ahora viene el tiempo suplementario. Y Argentina ahí sacó fuerza de nuevo y merecimos no llegar a los penales. ganar en el mismo partido. Mismo la final. La final hasta el minuto 70 decíamos... Estamos jugando contra Francia. Francia no pateó el arco. Cerramos los ojos en 5 minutos, estábamos 2 a 2. Hacemos el 3 a 2. No se empatan. Dibu hace esa... Ah, no, una cosa... No, no, no. ¿Lloraste? Una altalena de emociones. Lloré, lloré. Ahí en la final porque estabas transmitiendo. No, no, en la final no estaba. No, en la final ya estaba como hincha. Hice algunos partidos. En la final estaba como hincha. Estaba con toda la familia y cuando... ¿En qué momento lloraste? Cuando hizo el último penal. Nos abrazamos los 5 y nos pusimos... Fue un descargue, viste. Cuando tenés todo acumulado y bueno, y te soltás. Y después, bueno, la suerte de ir al campo de juego, abrazarme con todos. Agradecerle a uno por uno. ¿Qué le dijiste a Leo? No, agradecerle a Leo. Para cómo... Me pasa algo con Leo. Que yo había saludado a casi todos. Me faltaba a él y Lautaro. Y veo la tarima donde habían hecho la premiación. Lo veo a Lautaro. Voy a salar a Lautaro. Encima a Lautaro. No, no, claro. Tenés un vínculo directo. Claro. Y me tocan de atrás. Messi. Impresionante. Claro. Y me da un abrazo. Igual vos sos Sanetti, te quiero recordar. Sí, sí, sí. Ya sabés que sos Sanetti. Está bien, está bien. Y cuando lo veo le di un abrazo y le digo, gracias, gracias, porque fue la verdad que nos regalaron una alegría y yo lo viví, yo que lo viví como jugador y no lo pude lograr, me sentí campeón del mundo como hincha, arraigado y fue una sensación hermosa, hermosa. Estaba con la familia, con los nenes y le dije a los nenes, los felicito por el padre que tienen, porque la verdad que fue una unión muy linda. Escuchame, te abrazaste con Paula, con tus hijas, con tus hijos y lloraste. A Bati lo vi llorando en la tele, digo, en los otros. ¿Cómo estaban? No, todos, todos. Todos, 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 todos. Fue una emoción. Es como que después de que hizo el penal Montiel, fue una liberación, ¿viste? Cuando te liberás que venís acumulando, acumulando, acumulando. Aparte de una película de terror. A mí me toca, yo tengo, estaba con mis dos hijos y el más chiquito, ¿viste? Tommy lo sufre, lo sufre mucho. Nacho también lo sufre, pero es distinto. Guarda más. Guarda más. Nos hace el gol, bueno, perdimos el primer partido, Tommy llorando. ¿Cómo le explico a mi hijo que estos fútbol, no depende de vos? Que estos fútbol, claro, no depende de mí. Cuando nos empata con Holanda, en la final, no solo lloraba Tommy, lloraba Sol, mi hija que había venido para la final. Claro, está estudiando afuera. Claro, ¿viste? Y yo le decía, uy, cómo es una sensación de padre y sabiendo que uno lo vivió como jugador de fútbol que en ese momento no hay explicación, porque pasa. Lloraba Di María en medio del partido. ¿Hablabas con Samuel durante? Porque estoy pensando que fueron compañeros. Sí, el ratón. El ratón. El otro día lo vi al ratón, bueno, con Walter. ¿Y te cambiabas algún mensajito? Sí, sí, somos muy amigos y me puso feliz por ellos también, porque sé que ellos también la vivieron. No lo pudimos lograr nosotros como jugadores y bueno, que ellos estén y formen parte de este grupo de cuerpo técnico. No, la imagen del ratón. Cuando cae el ratón. ¿Y vos adentro de la cancha? Digo, la eliminación del 98, ponele, porque lo que me estás contando, tu hijo, si hubiera tenido 12 años, se hubiera podido llorar cuando quedamos eliminados en Holanda. Sí, sí, sí. Pero como adentro de la cancha es diferente. ¿Estás jugando? No es que te pones a llorar. Es diferente, pero también a mí me tocó llorar después de Corea y Japón. Son sentimientos, son sentimientos que uno no lo controla, porque son sentimientos que uno no lo puede controlar. Después de Suecia, ¿vos tenés el recuerdo de caminar mirando para abajo? Después de Suecia fue terrible. Fue terrible porque, primero por cómo ha sido el partido. En el 2002, ¿no? No, si hoy lo vuelvo a ver, Argentina, y no conoces el resultado, Argentina, vos decís, tiene que ganar 5 a 1. 80 de posesión, 500 centros. No, no, pero bueno, y el fútbol en ese momento dijo que no era para nosotros y arrancar de nuevo. Y estos chicos tuvieron la posibilidad de ganar la Copa América y yo creo que también la Copa América sirvió muchísimo para... Sacó la mochila. Y registraste en el momento de salimos campeones ahora, registraste esto, a veces uno cuando pasa algo decís, no sabía que me dolía tanto o no sabía que me importaba tanto. O sea, para vos es diferente a cualquiera de nosotros ese momento, ese penal de Montiel. Sí, porque para mí la selección argentina es parte de mi vida. Yo debuté en noviembre del 94 y me acompañó por casi durante toda mi carrera. Y fueron muchos los momentos. Uno, cuando yo me acuerdo en el barrio donde nací, en Doxu, que jugaba con mis amigos y soñaba con jugar en la selección argentina. Y yo digo siempre que no hay cosa más linda que representar a tu país en cualquier parte del mundo. Y se te viene en mente un montón de cosas. Yo creo que como hablábamos antes de sentimientos, de emociones, defender a tu país es eso. Es eso y la verdad que lo disfruté el Mundial como uno más. Noviembre del 94 agarrás la selección, POS me cortaron las piernas, Mundial de Estados Unidos. Titular en el 98, titular en el 2002 y en el 2006 no. 2006 y 2010. Porque de cuatro juega un tal Lionel Scaloni en la selección. ¿Cuál era tu vínculo con Scaloni? No, siempre, siempre buena relación. Pero él se llevaba bien, era amigo, se conocía. No, siempre buena relación. Lo que pasa que... Fue una de las pocas cosas discutidas porque era el equipo de Pekerman que lo armó un poco con los suyos. No, a mí más que nada me dolió porque hasta ese momento yo había jugado todas las eliminatorias. Eres capitán, mucho tiempo. Claro, y me quedo afuera en el último mes. Hubiese preferido que por ahí la señal venga antes. Scaloni no era un 4, aparte era como un 8 llevado a 4 o algo así. Sí, pero no pasó nunca por tema de Scaloni. No, él fue un 4. Porque la relación entre mis compañeros siempre fue buena. Lo mismo me pasó en el 2010. En el último mes no estaba en la lista. Y ahí jugó Tamendi. Otro campeón del mundo. Juguó Tamendi lateral derecho. El 2010 tiene un agravante. Además que habían ganado la Champions. Sí, fue... Creo que fue el mejor año de nosotros. Había jugado los 57 partidos que jugó el Inter esa temporada. Pero bueno, son cosas que también el fútbol tiene y que uno las asimila. Y después los hace más fuertes porque, viste, la dificultad siempre te hace más fuerte. Y de hecho, entre tantos... Tus récords en el Inter son muy difíciles de conseguir para cualquier jugador. Pero tiene otro que lo trasciende que es de esto que estás hablando. Es el jugador de... O eras el jugador de más edad en convertido en partido de Champions. En partido de Champions. Ahora le golpearon en la mitad y pasó el tiempo y más fuerte que nunca. Yo quiero decir algo, un recuerdo... No sé si es un recuerdo lindo. Sí, es un recuerdo lindo, pero salió el documental de Beckham este año. Sí, ¿lo viste? Y está la parte... Lo vi, lo vi, lo vi. Bueno... Muy bueno. Es excelente. Muy bueno. Muy bueno. Los primeros dos capítulos mejores que los... Pero muy bueno y después... Me fue pinchando. No, no. Una opinión de Paula. No, no. Ella me dijo, tenés que verlo. Yo creo que es muy bueno porque te deja muchas enseñanzas. Y yo... Por un momento me puse en el lugar de él y no fue fácil, ¿eh? No, durísimo. Pero él no se queja nunca. El Cholo dice... Sí, se le dice a propósito para que lo echen. No me había hecho nada. Y él dice... Cometió un error. No dice, che, este guacho de Simeone actual. Sí, pero vos fijate que en ese momento que le pasa eso, él estaba solo. Sí, sí. No lo mataron. No. Hicieron pelotas. A un nivel lo destruyeron. No, no, no. Lo destruyeron. Era el stupid boy, stupid boy. Sí, sí, sí. Stupid boy, stupid boy. No, iba... A cada partido que iba le cantaban cualquier cosa. Lo puteaba toda la cancha. No, increíble, increíble. Y vos estabas ahí cuando pasa todo. Vos estabas ahí. Vos hiciste un gol en ese partido. Fue culpa mía porque sí. No, pero a partir de ese documental empezaron a aparecer muchos videos también de Owens diciendo y la verdad que fue un error, nos dejó, pero no sé cómo se vivía dentro de la cancha. Cuando pasa eso, si el equipo inglés cambia la manera de encarar, ¿no? ¿Cuándo echan la beca? Ustedes se envalentonan, ¿no? A mí, la verdad que, bueno... ¿Cuándo fuimos a los penales? Sí, fuimos a los penales. Después, siempre lo que significa jugar contra Inglaterra, siempre es complicado, difícil. Quedar con un hombre menos, seguramente, que era una gran ventaja para nosotros. Y que se haya ido expulsado un jugador como Beckham, que es siempre muy peligroso, seguramente para nosotros fue beneficioso. Pero después cuando vi el documental y lo que hablábamos antes, me puse en el lugar de él, no la pasó bien, no la pasó para nada bien. Después, bueno, tuve las... Yo cuando me rompí el tendón de Aquiles, fue uno de los primeros que me mandó un mensaje. ¿Qué fenómeno, qué? Fue un primer. Es un crack. Y después le pasó a él. Pero quieren todos. Después se rompe el tendón de Aquiles. ¿Pero en qué año fue ese? ¿En qué año fue eso? ¿En qué año te rompiste vos? Yo me rompí en el 2013, cuando ya tenía casi 39 años, y él se rompe después jugando para el Milan. Pero fue uno de los primeros mensajes que recibí de parte del... ¡Qué groso! Y hoy, cuando, bueno, a veces, si nos encontramos siempre... Mucho respeto, mucho respeto. No sé si te enteraste que fundó un club, un Inter, que tiene más seguidores que ustedes. Sí, 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 lo vi. Pero es un Inter que tiene 10 minutos y es el clima más popular del mundo ahora. Lo vi, lo vi, lo vi. Lo vi, lo vi. Pero, escúchame, estás en un club centenario, el Eño Herrera, la historia del Inter es única. Lo vi. Y un equipo con 4 años... Pero fue el mejor del mundo. Es increíble lo que pasó, ¿no? Sí, increíble. ¿La viste venir esa? ¿Te consultó por el nombre? ¿Te sorprendió el día que lo presentaron? No, pero yo creo que la lección que hace Leo fue... Estuvo bien. Sí, porque fue una lección también familiar, de bienestar, de estar tranquilo, de seguir disfrutando del fútbol. Vos fijate que Leo, en los últimos años, si vos te pones a analizar su carrera, fue... No la pasó bien. No, mucha presión, mucha presión. Todos hablamos que con un final feliz, porque terminamos ganando. Sí, sí, pero la Copa América anterior se punteó con los árbitros. No, pero terminó ganando todo, porque la verdad, pero hay que llevar todas esas presiones. Se fue del Barça, fue a un PSG donde no era tan bienvenido. Ah, y le exigíamos que gane. Claro, y le exigíamos. No, le exigíamos. Es increíble. No, es increíble que... Nos debe un título. No te debe nada. No, no, si vos... Yo me he peleado siempre porque yo no entendía a la gente que criticaba a Messi. Es inexplicable. Porque si vos a mí me decís, Messi juega toda la carrera como lo está haciendo y no gana ningún título, para mí es un fenómeno. Obviamente. Para mí, ya por el hecho de cómo juega es un fenómeno y lo que transmite y el comportamiento que tiene es un fenómeno. Después, bueno, los títulos de secundario, uno gana, pero no es fácil lo que los últimos años de él fueron de mucha, mucha presión. Es, tengo un dato que me parece que si es cierto... A ver. Le voy a pedir a Paula también. A periodista. Paula confirma, o no. Sí. Paula está ahí atrás. Le hiciste llenar una mochila a tu mujer con libros. Es verdad. ¿Podés contar lo que hiciste? ¿Con libros? Sí, no, porque yo siempre tengo una rutina de trabajo, hasta cuando me voy de vacaciones para entrenar, y mi mujer, Paula, que está tras nuestro, sabe que cuando elige un hotel tiene que tener un buen gimnasio, si no. Sí, claro, claro. Bueno, lamentablemente no, creo, quiero creer que no encontró el gimnasio adecuado, y faltaba esa máquina que a mí me permitía hacer un ejercicio de piernas, y bueno, le digo, ponete una mochila, la llenamos de libros, te subo a Cocoyito y así hago... Es impresionante. Contraste el peso de ella, el peso de los libros, el peso de la mochita, esta es la carga que... Ahora entendés porque cumpleaños para atrás, ¿no? Y eso fue... Fue clave para que siga corriendo. ¿Fue en la luna de miel? No, no, no. Porque me... No, 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 no. Demasiado, demasiado. Federico, le agradecemos un rato a Fede Yáñez, me dice que entrenó, yo digo, ¿pero qué, Leo? Le pidió los libros, me dice, no, no, la subió a UPA y corría con el doble peso. Sí, porque tenía que hacer los ejercicios de piernas. Impresionante. Te quiero preguntar por... Cada vez que vengas, una de Mourinho te quiero hacer, ¿no? Una de Mourinho te quiero hacer. Móvelo más. Va Lukaku a la Roma. ¿Hablás con Mourinho para decirle, che, fíjate esto, o él te pregunta? Digo, ¿tienen...? No, como... Bueno, primero que tenemos un gran respeto y una gran relación y las veces que nos encontramos, hablamos, hablamos de la vida, de fútbol. Fue un gran referente para nosotros. Más de la vida que de fútbol. Sí, sí. Porque fue un gran referente, porque todo por ahí lo ven cuando él hace las conferencias sí tienen esa imagen de él. Pero creo que internamente en el manejo de un grupo de jugadores, es como con nosotros creó una familia. Una familia y la verdad que si logramos todos los títulos que logramos con él es porque él supo llevar el grupo adelante de esta manera. Y la verdad que la convivencia siempre fue muy buena y sobre todo muy directa. Se lo propuso. Hay una imagen que yo la vi por primera vez en un documental, no sé, vos estabas arriba del micro, pero... La de Materazzi. Tremenda, la de Materazzi que termina al final y se pueden llorar los dos. No sé dónde estabas vos y lo viste... No, yo estaba... Igual yo ya era uno de los pocos que sabía que Mou ya no... No seguía. No seguía. Por eso, si ven las imágenes después del festejo, yo lo abrazo a él y abrazándolo le hablo en la oreja agradeciéndole por estos dos años que fueron la verdad que muy buenos. Y esa imagen, Mourinho se está yendo con el auto, frena el auto, se baja y lo ve a Materazzi parado llorando y va y lo abraza. Bueno, eso era lo que hablaba antes, la convivencia que tenía ese grupo. La lucha periodística, si se quiere, entre Mourinho y Guardiola, le dio visibilidad pero creó una imagen de él que no es exacta, tal vez, porque... No sé, quedó ese duelo, me parece que es lo primero que ha pasado. Ya quedó viejo, pero... ¿Sabes lo que pasa? La belleza estética de Guardiola. No, se habló mucho del partido... Tan bestial. No, se habló mucho del partido nuestro con el Barcelona, el segundo. Claro. Al que va todo de defensor... Sí, pero vos fijate que nosotros, a los 20 minutos en ese partido, nos quedamos con un hombre menos que se habían expulsado a Thiago Mota. Y enfrente teníamos al mejor Barcelona, porque en realidad era el mejor Barcelona. Estamos hablando de todos estos monstruos con 15 años menos. Sí. Pero nadie habló del partido de ida, que ganamos 3 a 1, y después es como que ese equipo por ese partido lo catalogaron como defensivo, y cuando vos tenías a Eto'o, a Milito, a Pande, a Schneider, el equipo que... No, no, no. Maicon que pasaba todos los tiros al ataque. Tremendo. Pero bueno, son cosas que uno analiza, ve y después interpreta. Te falta tu pregunta independiente, porque este es el momento... El rojo. Si el taller de Remedio Escalada, no sé si lo estamos siguiendo, un campañón. O sea, ascendimos, ascendimos. Un campañón. Un campañón a Nacional B. Un campañón, tremendo. Ascendimos a Nacional B. El rojo. Mirá, papá Noel me dejó un hermoso regalo, a mí y a mis dos hijos, la camiseta del rojo del año 89-90, la blanca. Uy, me vuelvo loco. ¿Puedo decir mita? Sí, sí. El rojo independiente, no del rojo de talleres. Claro, claro. El rojo independiente, y bueno, hasta el día de ayer que no me la sacaba. Muy bueno, la mita. Me vuelve loco que seas tan hincha, que lo puedas decir. Estás ahora laburando en Inter, aparte, así que no tiene conflicto. ¿Y cómo lo ves? Y vos fijate en lo que es el destino que Independiente, en los años de Leño Herrera, jugó muchas finales contra el Inter. Claro, claro. La década del 60. Las copas intercontinentales. El Independiente rey de Copa, el que empezó a definir sobre el rey de Copa. Me contaban que jugar con Independiente era complicadísimo. Venir a jugar en Sudamérica era... Pero que te decían Pavón y Pancho, o sea, no sé de quién te hablaban. No, no, no. Claro, pero venir a jugar a Sudamérica era complicadísimo, difícil. Eran, viste, todos partidos muy... En guerras. Sí, sí, eran muy difíciles. Y ahora, ¿cómo lo ves, Independiente? ¿Cómo hincha? ¿Lo ves de afuera? Pero bueno, también sos dirigente, quizás... No, lo veo que ha mejorado muchísimo con la llegada de Carlitos. Me pone muy contento. También tengo un amigo, Hernán Quieza, que está trabajando ahí en el cuerpo técnico. Y la verdad que Independiente hizo un cambio muy, pero muy bueno en positivo. Porque Carlitos, cuando asumió, la situación era muy complicada a nivel juego, a nivel club. Y hoy Independiente creo que está empezando a recorrer el camino que todos queremos. Y como hincha me pone contento. Le cambió la mentalidad porque dijo, no, 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 qué descenso. Tenemos que ser campeones, empezó a hablar de campeonato. Es como que los convenció, convenció al equipo que por ahí se podía más, se podía más. Quiero preguntar por un término dentro del fútbol que es ganador. Yo creo que Tevez es un ganador, que no tiene que ver con cuántos títulos, aunque ganó miles de títulos, vos ganaste cientos de títulos. ¿Pero se entiende el término? ¿Se puede ser un ganador en el fútbol independientemente de los títulos que tengas? Sí, porque para ser un ganador después tenés que tener la capacidad de transmitirlo. ¿Qué es un ganador? ¿Quién es? De ser un líder que lo transmita, que lo transmita y que lo transmita. Bueno, antes hablábamos de Mourinho, Mourinho es un ganador. Cien por cien. Pero no por los títulos que ganó. No, por su actitud. Por su actitud y por cómo te entra y por cómo te convence y por cómo te lo demuestra. Porque Mourinho no es que te dice, ah, y después se ve. Mourinho te dice, ah, y después... Y vos te das cuenta que todo lo que él te dice después lo lleva a la práctica y es así. Y son tipos que tienen ese plus, que tienen los grandes entrenadores. Esa capacidad de poder transmitir, sobre todo en el momento de dificultad. Viste, en el momento que todos dudan, ahí es donde aparece el ganador. Y en los partidos parejos, viste, que la moneda cae del lado del ganador. Yo creo que siempre está ahí. Hablás de líderes positivos. ¿Viste Ted Lasso? Sí. ¿Lo charlan entre dirigentes? Por favor. ¿Vos la viste? Esa construcción que se hace es un líder positivo, pero que tiene muchas cosas. No sé si es... Tiene muchas cosas que suceden habitualmente y que, bueno, creo que es una linda enseñanza. Porque te prepara a distintos escenarios que se van presentando y que vos tenés que ir resolviendo en el momento. Porque a veces uno estudia para cualquier cosa, pero a veces tenés que resolver cosas que no están en los libros. Y que tenés que resolver por intuición. Por ejemplo, ¿en qué te pasó? ¿En qué te pasó? ¿De tener que interactuar con algo que no es tu mundo, no es tu universo, pero te compete a vos y tenés que decidir? A mí, al principio, como dirigente, ¿yo por qué me preparo y por qué he decidido estudiar en la universidad? Porque, claro, me sentaba en mesas con todos dirigentes de una gran trayectoria. Un gerente de marketing, un dueño de la empresa, un tipo que sabe y vos jugaste al fútbol. Claro, y que todos hablaban y que vos hablabas de marketing. Y yo, viste, tratando de... Estar a la altura. Claro, estar a la altura. Por eso, ahí digo, no, si yo me quiero sentar en esta mesa, me tengo que preparar. Y si quiero decir algo que tenga un fundamento, cuando lo digo, me tengo que preparar. Y que aporte a lo que están hablando. Y me pasó en ese sentido, viste. O tenés que resolver en el inmediato, me da que hacer esto y, ok. Ahí va un poco la capacidad, la intuición. ¿Y cambió el futbolista de la época que vos eras futbolista hasta ahora? Digo, pienso en la PlayStation o ver menos fútbol que antes o que estén más institucionalizados de chiquitos, menos salvajes. Cambió mucho porque ahora el jugador de fútbol creo que tiene mucha más herramienta de la que teníamos nosotros. Yo creo que el jugador de fútbol está mucho más preparado. Si quiere también. Porque después, si no le interesa... Se nota mucho quién quiere y quién no quiere. Sí, se nota muchísimo. ¿Preparado, decís, físicamente o preparado? No, no, no. Vos lo ves a Lautaro Martínez y es un pibe que está enfocado 100% en mejorar. Preparado también mentalmente. Porque vos podés ser jugador de fútbol y muchos pueden llegar, pero lo más difícil es mantenerse. Claro. Y el que se mantiene y el que siempre quiere más... Bueno, él dijo un ejemplo lampante. Lautaro Martínez, cuando yo lo escuché en una entrevista en un partido con Racing, que hizo tres goles, y le hace una entrevista apenas termina el partido, y él responde. Estoy contento por los tres goles, pero no estoy contento con mi juego porque jugué mal. Vos decís, tenía 19 años. A un nivel de autoexigencia altísimo. Y nosotros cuando lo comprábamos, que era muy joven, y que no buscábamos el resultado en el inmediato, sino buscábamos lo que Lautaro está demostrando hoy. Ya pasaron cinco años que está con nosotros y Lautaro es el líder, es capitán. ¿Vos lo recomendaste? Dijiste, mirá, este pibe, si lo bancamos, lo apoyamos, lo sostenemos en cinco años, se va a convertir. Es muy jugado igual, ¿eh? Es como... No fue... Es muy jugado apostar a cinco años o a uno. ¿No se acortaron esos tiempos ahora? Viste que si no, en dos años... No hace un gol en los primeros tres partidos y ya te empiezan a... Es que seguro que tuvo una sequía. No, lo que pasa es que cuando vos sos joven, está el momento del entusiasmo que... Vas, 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 llega el momento que... Meseta. Porque es normal, es normal. Hasta que encontrás el famoso equilibrio y empezás a trabajar sobre eso. Y Lautaro fue así. Uno no compra a un chico de 18, 19 años y quiere... Por ahí hay fenómenos que a los cuatro o cinco partidos ya te demuestran que no paran. Que tiene diez goles en ocho partidos. Pero uno hace... Tiene que tener una visión a tres, a cuatro años y llegar a lo que hoy Lautaro es. Lautaro todos los años fue mejorando, mejorando. Como digo Milito, que tus primeros diez años en todos los años son más goles que el anterior. Y con lo que preguntabas de Lautaro fue... Fue un laburo en equipo muy bueno en el sentido de que nos veníamos siguiendo, nos veníamos hablando con Piero Auxilio, que es el director deportivo, con Diego Milito, que trabajaba en Racing. Prácticamente ya era el Atlético de Madrid. Porque prácticamente era el Atlético de Madrid. Hasta que, por respeto, ok, dejamos... Nosotros no participamos porque, por respeto al otro club. Hasta que se abrió una oportunidad. Ahí donde nosotros... ¿No está cerrado lo del Atlético? No, yo llamo, empezamos a hablar, vienen los agentes a Milán, en dos noches nos ponemos de acuerdo con Lautaro, faltaba la parte de ponerse de acuerdo con Racing, vino el director deportivo, viajó de Italia para Argentina, y se cerró. Y hoy es un patrimonio del club. Tengo una más de Lautaro. ¿Sufriste el Mundial de Lautaro? Porque creíamos que Lautaro iba a ser el goleador de Argentina. No solo lo convirtió, sino que le salió un Julián Álvarez. Igual entró en el segundo tiempo de la final. Para mí jugó muy bien la final. Hizo un buen Mundial. Pero cuando tenés una expectativa enorme, por ahí sufriste, ¿viste? Más vos que lo querés. Sí, no, yo siempre tengo expectativa con Lauti, pero la verdad que me puse también en el lugar de él. Creo que lo contó hace poco, que él llega con una exigencia de parte nuestra del Inter. Había jugado todos los partidos, había tenido un problema del tobillo. Él llega con un problema del tobillo, que ahora se dio a conocer, pero en ese momento no. Pero lo vi siempre muy comprometido. Vos fíjate que cuando él pierde la titularidad, que empieza a jugar Julián Álvarez, cuando hacía un gol Julián Álvarez, el primero que iba a arrasar era a Lautaro. Ahí te das cuenta que el grupo está, que hay grupo. Y Lautaro es el que pide el último. Él quería patear el último. Claro, claro. No es que se le bajó la moral. No, no, y en la larga de la final entra, Varane la tira afuera y se tira porque Lautaro está presionando. Sí, 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 no, no, hubo muchos factores en el Mundial que te daban la sensación de que este podría ser lo que fue, el Mundial que fue. Y otro factor es Julián, ya que estamos, a mí me pasa... Son nueve distinto a todo, no es nueve te diría. Pero nos sorprendió el Mundial y en ese momento Guardiola no lo ponía demasiado en el City los primeros meses y de repente se convierte en un tipo que la descose todo el tiempo en el City. Esto es algo que se puede ver de antemano porque yo creo que ni el más optimista podía pensar algo así. Pero nosotros decíamos, che, Guardiola no lo pone, no lo pone, pero siempre hay un motivo que... O que el entrenador está esperando el momento justo, el momento oportuno. Porque por ahí nosotros no sabemos, pero durante los entrenamientos por ahí Julián la estaba rompiendo. Claro. Pero Adelante tenía un tipo como Gallen. Adelante, hacía... Y Pep le dice, seguí así, ya te va a llegar. Claro, claro. Y cuando vos, después, siendo tan joven, y si vos sos inteligente... ¿Qué, 23 años? Claro, que vos decís, tengo toda una carrera por delante y llego a un club como el Manchester City donde seguramente acá voy a crecer, voy a mejorar. Yo pienso que los tiempos se fueron dando en la manera justa. El otro ejemplo de eso es Divo Martínez. O sea, estaba Wenger diciéndole, va a ser mejor arquero del mundo. Pero no lo ponía. No, pero eso es tremendo. No lo ponía, pero decía, este va a ser mejor. Tardó mucho en que le llegue la oportunidad de oro. A mí, con respecto a eso, ¿cómo se trabaja la cabeza de un futbolista? ¿Cómo trabaja esa cabeza cuando no te pasa tan rápido? Porque me imagino que uno también debe creer que las cosas pasen rápido. Tenés 25 y no te ponen. Es fundamental la parte mental. Y sobre todo creer, creer en vos mismo. Creer en que tu momento puede llegar mañana. O dentro de dos horas, no sé. Creer que vos también sos importante y trabajar. La cultura del trabajo es fundamental. Y levantarse de los momentos difíciles. Eso es fundamental. Hablabas de los tiempos de que cuando un equipo compra a un pibe, no es que a los cuatro partidos esperás que sea la joya. Hablabas de cuatro o cinco años. En el último tiempo, el nivel de ansiedad que tenemos absolutamente todos, en todos los aspectos de la vida, trastocó absolutamente todo. ¿En esto se ve también a nivel dirigencial? De repente tenés que tener charlas de decir, esperemos un año más. O gente que dice, tiene que explotar en dos años. Sí, hay que tener paciencia y hay que dar tiempo a los jugadores que se puedan adaptar. Después está en la personalidad. Hay algunos que se adaptan en el inmediato, otros que tardan un poquito más. Pero cuando vos tenés jugadores jóvenes de 20, 21 años, es normal que pasen por ese periodo de adaptación, que cometan errores. Y está bien que cometan errores, porque cometiendo errores uno mejora. Nos pasó a todos durante la... Cuando teníamos 20 años no pensábamos ahora como tenemos... Yo creo que ese tiempo hay que respetarlo siempre. Es Javier Zanetti el que está hablando con nosotros. Tenemos que cerrar, estamos pasando eso, pero vamos a hablar tres horas más. Pero tengo algo, estuvimos hablando de vos cuando arrancó el programa y nos preguntamos algo y te tenemos que acabar para responder. ¿Te agarraste piñas alguna vez? No. Creemos que no, por tu perfil. No, no, no. Nunca en la vida. Pero en los partidos, a veces, no sabíamos si se agarra o decimos. No, soy más... ¿Es con uno propio en el vestuario o es con un rival en un túnel? Soy más de ir a separar. Yo también, somos dos cagones. Bueno, eso abre la puerta. ¿Cuál fue el compañero más picante que tuviste en toda tu trayectoria? Así el que más viste... No, mirá, seguramente se lo van a recordar. ¿Se acuerdan del partido... Recuerda con Slata, con Tarifo? Intervalencia que termina... ¿Se acuerdan del partido Intervalencia que termina... ¿Hubo goma todo contra todos? Sí, sí. Que termina... ¿Que era Champions o qué? Era Champions, termina el partido, nosotros quedamos eliminados, viste, y vamos a la mitad de la cancha, ¿eh? Y viene el arquero suplente del Valencia, le da una piña burdizo atrás. Encima Nico que... No, no, claro, viste, pero... Se vuelve loco. Pero desprevenido, viste, vos decís, no, pará. La traición. No, y veo, empiezan a correr, ta, 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 pa, mira, le tiraban y no lo podían agarrar. Patadas de abajo. No, no, no. Ah, esas son excelentes cuando uno corre y todos lo quieren agarrar. Ahí está, mirá, ahí está. Ahí está, mirá, 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 a ver que no lo pueden agarrar, mirá. Iván Córdoba, Julito Cruz, eh, no, 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 claro, Mariano González. Tirándole guadañazo. No, pará. Los argentinos, todos argentinos. Y el tipo sigue, seguía parado. Yo creo que si, si lo bajaban, todavía estamos en Valencia, estamos todavía en Valencia. Están presos. Sí, sí, sí. Lo mataban, lo mataban. No, pero ese día fue, y si me enfocan a mí, yo estaba... Separando. Retranquero, yo paro, chicos. Supervisando todo. Qué grosso. Supervisando todo. Mucho argentino había ahí. Mucho, mucho argentino. Eran seis, ocho, no sé cuándo. Sí, sí, muchos argentinos. Estaba Cucho, sí, 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 también. Samuel. Samuel, Walter también. Bueno, está regalado, está Pupi acá, Paula no le hicimos hablar. Pero verá, en la época de los argentinos, que son seis torneos de corrido, cinco torneos de corrido, ¿cuántas veces salen campeones de corrido? Cinco. Cinco campeonatos de corrido. Papá, estuviste muchos años sin ser campeón en el Inter, como decían. Eras parte de los no ganaron nada. Claro, claro. Y de golpe es el más ganador de la historia. Claro, de golpe pasamos a ganar todo. Pero bueno, es siempre insistir, esperar el momento. Cuando uno trabaja de una determinada manera, yo creo que todo llega. El trabajo siempre paga. Gracias, Pupi, por venir. Un placer enorme tenerte. Un placer mío. Y bueno, aprovechando, buen año para todos. Que el 2024 sea mejor para todos. Feliz año. Feliz año. Gracias, gracias, Pau. Muchas gracias, Pupi. Un placer.